Los metros, antagónicos al liderazgo histórico de los Cárdenas Guillén, han intensificado sus ataques en contra de los rojos. Célula leal a esta familia y presuntamente liderada por Homero Cárdenas Guillén, alias El Orejón el último de los hermanos varones de la dinastía y por Juan Reyes Mejía, alias R1. Esta guerra responde a la reconfiguración del cártel luego los constantes golpes que le asestó en últimos meses el gobierno de Felipe Calderón. El origen de la disputa se remonta a la captura de Mario Cárdenas Guillén, alias M1, en septiembre de 2012. Sin embargo, con el ascenso de Mario Armando Treviño, alias X-20, a la cabeza de la organización, la fricción pareció inhibirse. No obstante tras su caída, la incertidumbre creó caos dentro del cártel, el cual permaneció con un perfil bajo durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto. Fue a principios de abril de este año, cuando la feroz campaña emprendida por los metros para afianzarse del cártel del Golfo se consolidó. El 5 al 7 de ese mes, los enfrentamientos entre civiles armados dejó al menos 24 muertos en Tampico, Ciudad Mier, Miguel Alemán y Matamoros, lo cual obligó al gobierno federal a redoblar el número de elementos militares y policíacos en Tamaulipas. Ahora el escenario fue Reynosa. En dos días al menos 17 muertos se reportaron tras una serie de enfrentamientos entre hombres armados y fuerzas federales. La movilización militar inició luego de que reportes de inteligencia indicaran que un gran contingente de hombres armados arribarían a Reynosa el 25 de abril. Se trataba de un grupo perteneciente a los metros, quienes pretendían apoderarse de la plaza. Versiones extraoficiales suponen que el jefe de plaza, conocido solo como Comandante Paco, se negó a entregar a su contador, el Comandante Eric, también alias El Mono. Uno de los grupos del cártel acusó al contador de permitir extorsiones y secuestros en la ciudad, actividades y conductas que no caben en el cártel de Golfo. Tras la negativa del Comandante Paco de entregar a su mano derecha un grupo de al menos 50 camionetas llegó a Reynosa y comenzó a quemar de casas, supuestamente propiedad de esos comandantes. El 28 de abril, las autoridades encontraron el cadáver de El Mono, el cual estaba cubierto con una manta. Este es el mal de la ciudadanía y del gobierno y es una prueba más que el cártel del Golfo no comparte ni permite las extorsiones, secuestros, molestar a la ciudadanía ni pelear con el gobierno, se leía en la narcomanta firmada por gente del Comandante Metro 3 y Metro 4, Plaza Reynosa. Con la detención de Mario Cárdenas Guillén, alias el M1O El Gordo y Jorge Eduardo Costilla el Cos por elementos de la Marina Armada de México, se deja sin líderes al cártel del Golfo, considerada la segunda organización más fuerte y sanguinaria del país. El origen de esta organización del crimen organizado se da en 1930 con el tráfico ilegal de alcohol durante la ley seca en los Estados Unidos. No fue hasta los años 70 que el cártel del Golfo se enfocó completamente al trasiego de cocaína al mando de Juan Nepomuceno Guerra y Juan García Abrego, quien fue detenido en 1996 quedando al frente de la organización Ociel Cárdenas Guillén. La constante lucha entre organizaciones antagonistas del crimen organizado, llevó a Ociel Cárdenas Guillén en 1999 a contratar a 30 desertores del ejército mexicano, muchos de ellos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, para que formaran parte de su escolta personal y del brazo armado del cártel del Golfo, denominado Los Zetas, quienes rompieron con la organización a principios del 2010, ya cuando Ociel se encontraba tras las rejas en Estados Unidos. Con la detención de Ociel, Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta nombre dado a por su carácter explosivo y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, ex policía de Matamoros, se convirtieron en los jefes del cártel del Golfo. Con la muerte de Tony Tormenta en noviembre del 2010, Costilla Sánchez inició la lucha contra Mario Cárdenas Guillén, el M1 por el mando del cártel del Golfo. Costilla Sánchez crea su grupo de sicarios denominados Los Metros, quienes han protagonizado sangrientos enfrentamientos con sus antagonistas Los Rojos, su grupo fiel a Los Cárdenas, liberado por Mario Cárdenas Guillén y Juan Mejía González, alias LR1. No obstante, estos dos grupos estuvieron confrontándose desde finales del 2011 hasta principios del 2012, y se cree que los metros han tomando la cabeza de la mayoría de los territorios del cártel. La base de operaciones del cártel del Golfo se encuentra en Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán, Tampico, y Ciudad Victoria en Tamaulipas. También se ha detectado operaciones en los estados de Nuevo León y Veracruz. En los tres estados se realizan tráfico de estupefacientes, cobro de piso, secuestros, ejecuciones y robo a camionetas de transporte de valores. Durante más de tres décadas sus operadores tejieron redes de conexión en Europa, África, Centroamérica, Sudamérica, y los Estados Unidos para el trasiego de metanfetaminas, cocaína, drogas sintéticas y lavado de dinero. Lluvia de balas un día después de la muerte del mono, en Reynosa iniciaron entrentamientos que duraron horas. La mayor parte de las refriegas fueron iniciadas por personas armadas a bordo de automóviles, quienes abrían fuego en contra de convoyes militares o de la Policía Federal. El gobierno estatal informó que durante la jornada de al menos 36 horas, dos civiles resultaron muertos al quedar atrapados en un fuego cruzado. También reportó la caída de dos policías federales, luego de que la unidad en la que viajaban fue emboscada. Fuentes oficiales del ejército negaron que hubiera bajas militares. Usuarios colgaron en internet videos de las balaceras y difundieron reportes en los que indicaban el comandante Polio M60 era uno de los líderes del grupo que incursionó a Reynosa y que era quien asumiría el mando de la plaza. Elementos militares confirmaron a reporte Indigo que las operaciones de vigilancia y redadas continuarían en Reynosa, sin embargo, negaron las versiones de que el comandante Paco haya sido capturado o abatido. Sin liderazgos claros en el cártel del Golfo y con el acecho de sus enemigos acérrimos los Zetas, la pugna al interior seguramente continuará poniendo en jaque al estado de Tamaulipas, que vislumbra una vez más épocas sangrientas.